Bueno, estoy con el goleador de Rosario Central, con Marco Rubén. Bueno, qué festejos se metieron recién. Sí, la verdad que es lindo también a veces ganar así, por penales. Son definiciones difíciles, mucha presión. Y bueno, pateamos bien, ejecutamos bien. Messi atajó el primer penal, casi atacó el segundo. Nos llevamos la victoria en el partido, fue dificilísimo. No le pudimos entrar para poder convertirle, pero bueno, en definitiva nos llevamos la victoria. Es lindo a veces ganar así, me decís Marco, tiene que ver con ese nerviosismo. Con eso de la indecisión que hay hasta el último momento. Que un error, digamos, de los dos o del pateador, del arquero, puede ser clave. Por supuesto, en los penales todo puede pasar. Y bueno, hoy nos tocó ganar a nosotros. Ya te digo, mantuvimos la concentración, estuvimos en traves y pateamos bien. Y bueno, por suerte se dio así. Le van a poner todo, esta Copa Argentina se le escapó por muy poco en la división pasada. Sí, vamos a petearla con todo. Como lo demostramos hoy, Ferro se vino y se plantó muy bien. Tuvimos algunas situaciones. No las convertimos, pero creo que creamos y en todo momento fuimos para adelante porque es uno de los objetivos. Vaya a festejar. Vamos a festejar, hasta luego, gracias.